vamos a tejer nuestro granny del reto granny de octubre para este reto estoy utilizando el hilo a mirumi de tren que es un poco durito entonces se va a prestar bien para nuestro granny necesitamos dos cuadrados y dos medios grannys entonces comenzamos voy a hacer un anillo mágico yo lo hago de esta manera pero puedes realizarlo como sea más fácil para ti voy a subir con 1 2 3 4 5 cadenetas a una lazada y voy a tejer un punto alto dentro del anillo mágico dos puntos altos dentro del anillo mágico y tres puntos altos hago doble lazada y voy a tejer un punto alto doble dentro del anillo como puedes ver no tienen cadeneta de separación hago una lazada y voy a tejer un punto alto doble como puedes ver no tienen cadeneta de separación hago una lazada y voy a tejer un punto alto doble un punto alto nuevamente dos puntos altos y tres puntos altos ya se está formando mi cuadrado entonces acá tengo una esquina dos esquinas tres esquinas voy a hacer un doble punto alto para la cuarta esquina y nuevamente tejo un punto alto dos puntos altos y tres puntos altos y cierro con un punto deslizado de esta manera se va formando mi primera fila termine mi fila y voy a terminar con un punto deslizado subo con una dos tres cuatro cinco cadenetas a una lazada y en el mismo punto voy a tejer un punto alto y dos puntos altos luego voy a tejer en el siguiente punto un punto alto en el siguiente un punto alto en el siguiente un punto alto y en la esquina mi aumento dos puntos altos un punto alto doble y dos puntos altos ahora voy a seguir mi secuencia de un punto alto en cada uno de los puntos hasta terminar toda mi vuelta y va formándose mi cuadrado llegué al final de la vuelta dos a una lazada y donde subí las cadenetas voy a tejer mi aumento es un punto alto y dos puntos altos voy a unir con punto deslizado ahora voy a subir con una dos tres cuatro cinco cadenetas a una lazada y donde subí las cadenetas voy a tejer un punto alto dos puntos altos y ahora en cada uno de los puntos voy a tejer un punto alto hasta llegar a nuestra esquina como puedes ver no hay ninguna cadeneta de separación lo que forma la esquina es el punto alto doble entonces ya estoy llegando a la esquina identifico que es el punto alto doble y ahí voy a tejer un punto alto dos puntos altos doble lazada y un punto alto doble una lazada y en el mismo punto dos puntos altos para formar nuestra esquina ahora voy a continuar tejiendo nuestros puntos altos según se van presentando hasta llegar a la siguiente esquina donde vamos a repetir nuestro aumento entonces vamos a continuar así hasta formar todo nuestro gran hemos terminado nuestro gran y con punto deslizado voy a cortar el hilo y voy a engancharlo entonces ya tenemos un gran y ahora vamos a tejer el medio gran y para esto voy a hacer un anillo mágico yo lo hago de esta manera pero puedes hacerlo como sea más fácil para ti voy a subir con una dos tres cadenetas a una lazada y voy a tejer un punto alto ahora hago doble lazada y voy a tejer un punto alto doble una lazada y voy a tejer uno dos tres puntos altos doble lazada y un punto alto doble una lazada y tejo un punto alto y dos puntos altos le doy la vuelta a mi tejido y voy a subir con una dos tres cadenetas a una lazada y tejo un punto alto ahora en donde hice mi punto alto doble voy a tejer un punto alto dos puntos altos hago doble lazada y voy a tejer un punto alto doble hago una lazada y hago una lazada y hago mi aumento de un punto alto dos puntos altos y ahora conforme se van presentando voy a tejer uno dos tres puntos altos llegué a mi esquina donde está mi punto alto doble y ahí voy a tejer uno dos puntos altos hago doble lazada y tejo un punto alto doble hago una lazada y tejo uno y dos puntos altos ahora voy a tejer un punto alto y en mis cadenetas de inicio otro punto alto de esta manera se va formando mi medio granny doy la vuelta a mi tejido introduzco mi crochet y subo con una dos tres cadenetas hago una lazada y tejo un punto alto dos puntos altos y tres puntos altos llegué a mi aumento y ahí tejo un punto alto dos puntos altos y mi punto alto doble nuevamente mi aumento de un punto alto dos puntos altos y ahora voy a tejer un punto alto en cada uno de los puntos hasta llegar a mi aumento voy a seguir tejiendo así hasta llegar al aumento de la esquina vamos a continuar ya casi llego a la esquina y en la esquina vamos a tejer un punto alto dos puntos altos doble lazada y un punto alto doble y me aumento de un punto alto dos puntos altos y ahora voy a tejer un punto alto según se va presentando hasta llegar a nuestro final y de esta manera tenemos nuestro medio granny y ahora tenemos nuestro granny entonces para el proyecto secreto necesito unirlos de esta manera este va a ir así y este va a ir de esta manera vamos a unir acá justamente ¿cuánto deben medir? debe medir entre 7 u 8 centímetros y pues como es la mitad va a medir también la misma cantidad de este lado y la mitad de este lado espero que les esté gustando ¿ya tienes idea qué es? creo que no nos vemos nos vemos